Tal como lo dijo ella, ni un peso más para la AFP, porque creo que ellos no han entendido lo que significó manejar todos los fondos del sistema previsional chileno, que son tres presupuestos de la nación, tres presupuestos de la nación los maneja, que son 190.000 millones de dólares. El proyecto del 5% es el que va a significar fruto, y fruto en el instante que se publique la ley en un año más, en el cual sí o sí va a haber un aumento de un 20%.